Más de 2.000 policías de la región se han desplazado hacia el kilómetro 782 de la Panamericana Sur, lugar donde se han concentrado unos 600 mineros artesanales para iniciar un paro y bloquear las carreteras. Los mineros esperan que el gobierno central amplíe el plazo de entrega de un estudio de impacto ambiental corregido, ya que el plazo vence este 6 de febrero, y de no cumplirse este requisito automáticamente, se suspende su proceso de formalización. La región policial sur ha desplazado contingentes policiales a fin de mantener el orden público, restablecerlo en caso de alguna alteración y proteger la integridad física y la privada pública y privada. A todo lo largo hay 2.000 efectivos policiales en lo que es control de multitudes, y en lo que es policía de carreteras tenemos 200 efectivos que cada grupo de efectivos con sus unidades móviles tienen sectores de responsabilidad y son los que están monitoreando la libre circulación en la carretera Panamericana Sur. Según el informe del jefe de la Policía de Carreteras, comandante René Ortiz, la concentración inició desde las 6 de la mañana del miércoles 6 de febrero en el sector del Puente Ocoña, provincia de Camaná. Hasta el cierre de esta edición no se registró ningún bloqueo. El único punto es en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del Puente Ocoña. A 200 metros hay una loza deportiva donde hay un aproximado de 600 mineros artesanales que se han reunido para pasar alimentos y posteriormente se tiene conocimiento que van a llevar a cabo una asamblea para ver qué acciones o medidas van a tomar respecto a esta medida de fuerza que tienen, solicitando la ampliación de diferentes normas legales por las cuales ellos están rigiendo para el proceso de formalización. Los mineros artesanales exigen al gobierno central un plazo de un año para formalizarse, además que tengan el derecho de gozar de una pensión de jubilación, incorporación al sistema de seguridad social, entre otros beneficios. Cabe indicar que el Consejo Regional de Arequipa envió un pedido de ampliación de plazos para la formalización de los mineros, pero la decisión final la tiene el Ministerio de Energía y Minas.